muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición especial de los cancelados programa especial dedicado a juanga y no es porque rufián se lo merezca porque usted no se merece ni los buenos días un tipo que habla como habla de todos nosotros de todos los españoles que vomita sobre españa pues hombre merecese programas especiales pues la verdad que no pero hemos querido saber si realmente rufián tanto que se llena la boca con su pueblo con santa coloma con cataluña a ver si es verdad que en cataluña en santa coloma le quieren porque hemos querido hacer un programa en el que bueno pues sometamos a exámenes como buenos periodistas que somos si rufián realmente pues oye se merece el voto de las personas de santa coloma y nos hemos ido para allá marta garcía nuestra jefe técnico pues y yo hemos pues ido hemos viajado y nos hemos encontrado con una realidad que ustedes van a ver hemos entrevistado a protagonistas hemos estado incluso en su colegio hemos realmente hecho un trabajo muy concienzudo para llegar a la conclusión que a rufián no le quieren ni en su casa porque cuando tú insultas a las personas cuyos orígenes son muy parecidos a los tuyos pues tienes las de perder rufián porque nadie es profeta en su tierra pero rufián que lleva ya muchos años en madrid que es donde verdad está a gusto donde le gusta la moqueta donde le gusta el sillón oficial pues claro en su pueblo ni aparece ni va ni conoce a los vecinos ni los vecinos le conocen a él y por lo tanto no deja de ser un charnego que siempre será un charnego para esa élite catalanista racista e independentista que no quiere saber nada de un rufián que sólo utiliza como botarate como juguete como marioneta ese es rufián la marioneta del independentismo para que en madrid se hable de la izquierda republicana cataluña un partido criminal en su historia un partido que ha sido xenófobo un partido que ha sido pues lo peor que hemos padecido porque siempre ha estado contra españa siempre en los años 30 y ahora no han cambiado nada ha cambiado ni en la mente pérfida de rufián la cual le debería hacer acordarse de jaén de sus orígenes de su primo el guardia civil porque él insulta a la guardia civil pero luego tiene familia guardia civil todo lo van a ver en este documental en este programa especial en el que como les digo mi compañera marta garcía y yo pues hemos estado en el suelo en el lugar donde quieren mucho a españa por cierto cataluña se quiere mucho a españa diga lo que diga el rufián y donde al que no le quieren es a él hemos estado con protagonistas hemos estado con el partido sobre todo y los partidos que defienden a españa en cataluña que es ciudadanos y también hemos entrevistado a representantes de box que son los que realmente mantienen la bandera de españa en cataluña lo han estado haciendo durante años y bueno pues les hemos traído este documento van a ver cómo se van a echar un rato se van a echar un se van a echar un rato de risa y de diversión porque madre mía ponen a rufián como se merece a juanga le ponen a caer de un burro van a verlo hemos estado con el candidato de ciudadanos dimas que nos ha enseñado pues todo lo que es su ciudad donde él se presenta y hemos ido parando a vecinos hemos preguntado por rufián bueno pues este ha sido el resultado bueno queridos espectadores de periodista digital ya que gabriel rufián juanga tiene tantas complicaciones para contestarnos en el congreso nos hemos venido a su ciudad bueno su ciudad no lo sé porque ya cada vez es más madrileño que de aquí de santa coloma pero aquí es donde se presenta y queríamos empezar detrás con su colegio sí sí el cole de juanga un cole concertado bueno no tenía que ser público hay un rufián que qué te pasa que hablas mucho de lo público y mira el colegio pero bueno aparte de eso vamos a estar con otros candidatos con otras personas que sí que hacen política aquí en santa coloma del gramanet y sobre todo qué piensa el pueblo la ciudad sobre rufián pasea mucho por aquí sabe los problemas la gente quiere realmente a juanga pues vamos a preguntárselo ya verán porque van a sacar sus conclusiones y yo que rufián estaría temblando perdona estaba estaba buscando a rufián pero es que me encontraba dimas grajera qué tal cómo estás bien aquí estamos los que pisamos la calle los que sí que tenemos un proyecto de verdad en santa coloma encantado de verte que aceptas es la invitación que te hicimos y nada esto es tu casa oye muchísimas gracias por traerme bueno dimas es el candidato a la alcaldía de santa coloma por ciudadanos una persona que sí pisa la calle una persona que sí está aquí que eres de aquí yo soy de aquí yo llevo 38 años de militancia en santa coloma que son los años que tengo nací justo en este barrio en el barrio de fondo que también es el barrio de gabriel rufián y llevo ocho años desarrollando mi proyecto político los últimos cuatro como líder de oposición en la ciudad hoy hemos venido a conocer los problemas de la gente y a saber si tienen cariño o no a juanga tú crees que le van a tener cariño yo lo que sé es que yo les tengo mucho cariño a mis vecinos y mis vecinos lo tienen a mí y lo demás pues bueno tú eres el periodista lo podrás preguntar porque la gente santa coloma es amable es abierta y seguro que a diferencia rufián en el congreso te contesta tus preguntas oye me enseñas un poco santa coloma vale tiramos bueno de más importante en santa coloma el mercadillo verdad el mercadillo el mercadillo de los sábados además en fondo un mercadillo histórico uno de los mejores mercadillos de cataluña y que a mí personalmente me traen muchos recuerdos porque es el mercadillo de mi barrio pues vamos a verlo vamos a ir andando porque qué tipo de población hay en santa coloma del gramanet cuánta inmigración extranjera puede llegar a ver cuánta persona es de aquí pero viene a lo mejor de murcia de andalucía como es el caso de juanga que es toda su familia viene de ahí de jaén bien santa coloma tiene varias etapas no tiene el desarrollo como ciudad los años 20 del siglo pasado y sobre todo es una ciudad de veraneo de la gente pudiente barcelona tiene esas características pero después en los años 60 70 muchas personas de otras partes de españa de murcia de andalucía de extremadura como mis padres vinieron aquí al barrio a la ciudad a desarrollar su proyecto vital son esa gente que ha levantado cataluña y en los años 2000 pues también vinieron otras personas a la ciudad con procedencia ya de otros países pues hay mucha población de origen chino pakistaní marroquí y la verdad que bueno que yo lo veo como una de las oportunidades de la ciudad no la multiculturalidad que tiene pero sí que es verdad que lo que tenemos que hacer es invertir en los barrios porque es una ciudad muy poblada con bastantes pues problemáticas y creo que desde la administración debemos atenderlas y es una curiosidad cuando tú te enteras de que rufián se presentaba como te lo tomaste lo veías venir la verdad si soy honesto no yo no me esperaba que gabriel rufián fue iba a ser candidato a la alcaldía santa coloma entre otras cosas porque jamás ha mostrado ningún tipo de interés por la ciudad ya te lo dije la otra vez yo a diferencia de ellos no reparto carnes de buen o mal colomense las elecciones son libres que se presente pero sorprende que alguien que no no conoce los problemas de la ciudad porque yo llevo ocho años pateando las calles y aún hay cosas que necesitamos preguntar pues no tiene un proyecto ciudad tendrán otra estrategia diferentes de esquerra republicana pero pero bueno sí que sorprende que alguien haga haga esto pero bueno bienvenido y competiremos en las urnas y vamos a seguir viendo que yo estoy expectante de conocer tu ciudad genial pues tenemos bastante rato no que necesita santa coloma una limpieza una limpieza de todo muchas cosas lo primero es cambiar el gobierno invertir en los barrios no andar con tantas tonterías tanto chiringuito tanto vivir del cuento el tema de la seguridad es increíble que nos digan que tenemos una comisaría de policía cerrada pero según ellos está abierta pieza seguridad y que la cosa esté mejor controlada mucha en seguridad en estado por por el pueblo que hablarán un poco más del castellano porque tenemos unos problemas muy grandes los mayores necesita que cambien mucho las cosas sobre todo hay que cambiar quién gobierna porque llevamos 30 años con el peso y no pongan más alumbrados salimos a la calle y no hay luz todo lo que sea bueno pues iría perfecto necesita gente que vaya por los barrios que vean el problema que existe y gente eso que esté involucrada en el problema de la ciudad uno de los grandes problemas que tenemos es la seguridad bueno dimas hay un tema que sin duda tiene muy preocupada la ciudadanía yo vamos lo he notado nada más llegar aquí que es la inseguridad todos los vecinos nos piden más seguridad y vemos es que republicana un partido que vota a favor de acabar con cualquier ley de seguridad ciudadana decente para todos los españoles y que aquí en santa coloma rufián sí que quiere policía pero bueno mucha policía poca diversión en otros sitios y aquí que quieren diversión policía de todo bueno yo siempre que he presentado propuestas para mejorar la seguridad de la ciudad que hemos sido el único partido de las ha presentado es que ha votado en contra cuando hemos pedido plenos extraordinarios únicamente para debatir por la situación de inseguridad de la ciudad es que ha votado en contra pero ya sabemos que ciudadanos siempre marca la agenda no porque nosotros queramos poner el tema de inseguridad a la agenda porque es lo que nos dicen como has visto hoy los vecinos por la calle porque sin seguridad no puedes desarrollar tu proyecto vital la seguridad es un es un derecho fundamental al que no debemos renunciar y esta comisaría que vemos aquí está enfrente de uno de los puntos más problemáticos que hay peleas que hay atracos a los vecinos y está cerrada fue una promesa de toda la alcaldesa nosotros lo que vamos a hacer es reabrirla y además va a ser por un lado la sede de las cámaras de videovigilancia vamos a instalar en la ciudad y por otro lado la brigada de lucha contra la ocupación porque las ocupaciones aquí también son un problema aunque otros lo nieguen aunque esquerra pues les quiera dar casa a todos los ocupan nosotros creemos que el derecho a la propiedad privada debe prevalecer me acabo de encontrar con un cartel aquí de comedores escolares gratuitos esto no lo promete rufián lo prometéis vosotros esto no sólo lo prometemos sino que nos comprometemos que si nosotros gobernamos el 100% de los alumnos de santa coloma tendrán la beca comedor ahora mismo sólo se beneficia el 50% hay mucha gente que paga impuestos y no puede beneficiarse y en lugar de pagar chiringuitos sueldazos políticos o toda la estructura que tiene actual gobierno nosotros nos comprometemos a esta medida que es social y que piensa en las familias qué le parece a usted que gabriel rufián se presente aquí en santa coloma pues no me parece más a usted le gusta rufián a mí el rufián no que me guste mucho pero para que entre otro porque entre muy guapo para mí esto porque prometen y no van a hacer nada le echaba un escupitajo porque están engañando a la gente y no a la gente no se la puede engañar tiempo raro no que un independentista no quiere gobernar desde desde madrid yo no sé quién es no conocemos pero nunca lo hemos visto es decir dónde está este hombre lo veo por la tele que no lo vemos en santa coloma que no no pinta nada aquí no ha vivido nunca aquí nunca ha dicho nada por santa coloma bien aquí se hace la foto para ser yo he visto dos veces y si acaso o sea yo creo que es irrelevante sinceramente por eso no creo que consiga nada en santa coloma ahí a mí me parece perfecto porque hay libertad para todos los ciudadanos para el que quiera presentarse bastante cuestionable y cuestionante al mismo tiempo porque me parece que tiene una adicción una forma de hablar perfecta sus discursos son muy buenos pero habría que ver en la acción que este señor pretenda gobernar desde madrid me parece un poco difícil está dispuesto a renunciar a todo y venirse aquí no verdad que no tengan ni idea porque yo no lo he visto en los últimos años por aquí ahora lo vemos los fines de semana que va a venir los fines de semana y luego se va a madrid se presenta el alcalde sí no no la verdad no no sabía yo no lo he visto por aquí me parece vamos que no que no que no me cambio de ciudad si entra rufián persona más bueno más negativa más falsa no lo he visto no es que no conoce ni santa coloma es que va a conocer santa coloma es siempre está en madrid y todo es malo todo lo que hagas hay aquí y que sea español es malo entonces ya no nos interesa no lo veo mucho la verdad ha metido mucho la gamba muchas veces ha buscado mucha polémica siempre ahora ya no lo he visto vamos una vez creo y voy viendo aquí 26 años con eso te digo todo bueno ya vemos que la gente querer querer a rufián no no lo estamos viendo la verdad yo que te quería preguntar cuánta gente vive en santa coloma del gramanet y qué expectativas hay rufián cuántos votos va a sacar y vosotros que qué tal lo veis cómo cómo veis esas expectativas electorales santa coloma tiene una población aproximada de 120 mil habitantes nosotros somos el segundo partido de la ciudad y lo que tenemos que hacer si somos el segundo es aspirar a ser el primero nosotros sabemos que bueno que es un lugar donde el partido socialista está muy asentado pero también hay mucho enfado en la gestión y nosotros vamos más allá de las siglas a nosotros la gente nos vota porque hemos acudido a su llamada cuando han tenido problemas o porque somos los únicos que presentamos un proyecto de ciudad te lo dije la otra vez yo por el retrovisor no miro rufián yo creo va a sacar menos votos aquí que nosotros y nuestra guerra es recortar el máximo con el partido socialista a ver si somos capaces de gobernar y por las sensaciones en la calle yo creo que es posible por lo menos que que cambien las dinámicas de la ciudad y que y que de juego la próxima legislatura y lleva siendo una batalla tremenda el tema de la lengua el tema lingüístico aquí en cataluña vosotros hacéis gala del famoso bilingüismo es un problema también aquí en santa coloma cómo se viven las escuelas cómo se vive la ciudadanía en qué idioma suele hablar en qué idioma suele pensar soñar que suele decir nosotros defendemos efectivamente el bilingüismo en la administración pero nuestro modelo educativo es el modelo trilingüe yo creo que ahora paras a cualquier persona y le explicas si sus hijos quieren que se eduquen en un modelo educativo como es el modelo trilingüe donde aprendan catalán cáncer ya en inglés y la gente te parará y te dirá que si sólo los nacionalistas aplican un modelo político que es la inversión lingüística a la educación nosotros tenemos un modelo educativo y un modelo que además defiende la igualdad porque cuál es la diferencia que una persona mi hijo por ejemplo que tiene cinco años porque no puede tener en la educación inglés y lo tiene que pagar en una academia y nosotros aún pues hay familias que se lo pueden permitir pero las que no tienen recursos merecen también tener la misma oportunidad y esto al final es el modelo que hace el separatismo desigualdad división y en este caso el separatismo apoyado también por el partido socialista que apoya claramente el modelo de inversión lingüística cuenta que rufián con el catalán no se desenvuelve muy bien bueno no la verdad es que a rufián cuando le escucha hablar normalmente son intervenciones en el congreso y habla en castellano pero bueno yo creo que al final rufián no pasa nada por ser castellano hablante yo lo soy estoy orgulloso el problema es avergonzarte de ello yo hablo castellano si me para algún vecino que habla catalán hablo catalán y esto es lo que somos en cataluña orgullosos no nos escondemos de qué idioma hablamos ni ni de cómo lo hablamos y rufián entiendo que se ha estudiado en cataluña igual que yo pues pues tenemos un bilingüismo perfecto y eso es lo eso es lo bonito y el modelo educativo tiene que tender a eso a que seamos capaces de hablar no sólo dos sino tres idiomas porque estamos en un contexto europeo y creo que es importantísimo también desenvolvernos hablando inglés cuando vea esto rufián nos retuiteas luego rufián le da retuit para que veas que no te quieren ni en tu pueblo hay que ser mala persona para que en tu pueblo ni te reconozcan ni te tengan aprecio y no sepan ni quién eres hay que la vida es lo que somos de dónde venimos a dónde ya lo cantaba sin esto total no bueno pues tú tienes un problema de identidad muy grave porque has querido enfrentarse a ti mismo porque en realidad eres un cateto que en madrid has querido caer bien que es donde estás a gusto y claro pues te ha ido pues mira tus vecinos mira lo que opinan tus vecinos de ti juanga rufián eso es lo que opina el vecindario de santa coloma la ciudadanía que se esfuerza para salir adelante que quieren a españa y no te quieren a ti ese es el gran problema y hemos hablado también con un representante de box un box que es insultado en cataluña que es vituperado pero que defiende hemos estado con juan carlos segura diputado de box que bueno pues se presenta también a santa coloma el gramanet esto es lo que nos ha dicho el diputado del partido de santiago abascal candidato a santa coloma el gramanet bueno pues estamos con juan carlos segura diputado nacional y que se presenta ahora mismo a la alcaldía de santa coloma del gramanet hemos estado paseando juan carlos por el pueblo y nos ha transmitido los vecinos que sienten inseguridad en las calles que propones desde box para intentar acabar con esa inseguridad a ver santa coloma es una de las ciudades más inseguras de cataluña y te diría que de españa por definición es de la ciudad que concentra más ocupaciones ilegales es la que hay más casos de delincuencia pero el problema es que es progresivo tenemos acceso a datos del ministerio interior y cada año cumplen el récord de delitos de ocupaciones robos con violencia sustracciones incluso homicidios es progresiva la delincuencia que en esta ciudad y hombre evidentemente tiene que haber un cambio aquí los socialistas llevan gobernando 31 años y no solamente agravan este problema sino que encima yo podría decir que no el tema delincuencia porque no lo van a potenciar faltaría más ya voy ya se encargan de potenciar otras delincuencias el peso y el psc pero el tema de las ocupaciones ilegales por ejemplo sí que las potencian están animando a la gente que ocupe inmuebles aún yo conozco una señora aquí que hace mucho tiempo se fue cometió el error de irse a visitar a su familia a la provincia de jaén y cuando olvidó tenía el piso ocupado se fue al ayuntamiento a pedir una solución y dijeron que se busca a su abogado esto es lo que ofrece abogado particular claro esto es lo que ofrece el ayuntamiento santa colomba tremendo aparte de la inseguridad a la ciudadanía parece que le preocupa también el nombre de gabriel rufián que se presenta aquí qué le parece a usted usted le ve en el congreso y ahora le va a ver en santa coloma yo creo que esquerra está buscándole un retiro al señor gabriel rufián hay una diferencia para mí santa coloma va a ser mi cuna política para rufián es su tumba política o lo retiran del congreso es mi opinión lo van a dejar aquí para que el señor se gane la vida pero que a mí me preocupa el hecho que esté rufián en el ayuntamiento de santa coloma de gran manet porque creo que puede ser la primera el primer ensayo la primera reedición de un tripartito futuro en la llanidad con esquerra y con el psc lo quieren probar aquí a más rufián tiene el terreno abonado porque la alcaldesa nuria parlón del psc estuvo a favor del referéndum por la independencia de cataluña del 1 de octubre de hecho ella era presidenta de la comisión de igualdad de la ejecutiva federal del psoe y ya de igualdad e integración ella dimitió de ese cargo cuando el psoe con acuerdo del partido popular aceptaron la aplicación del 155 el artículo 155 de la constitución y ella dimitió de ese cargo se haya que ir un referéndum de independencia para cataluña que insisto es una señora del psc del partido socialista y rufián claro el pacto con ella yo creo que va en ese sentido y una cosa que me preocupa mucho si rufián tuviera poder decisorio en el ayuntamiento de santa coloma de gran manet es que como ya ha hecho un alcalde de esquerra republicana de cataluña en san carles de la rápita en la provincia tarragona que le ha quitado el nombre de san carles y ahora solamente se llama la rápita aquí en santa coloma me temo yo que puede pasar como pasó durante la república española que esto no era santa coloma gran manet esto era gran manet del besos y quieren cargarse el nombre de este pueblo de esta ciudad de esta gran ciudad porque evoca a una santa religiosa que por cierto era santa colomba de españa o de córdoba que fue decapitada por los musulmanes en el 810 y su cadáver fue lanzado al río guadalquivir esperemos que no pase lo mismo aquí con el río besos con carlos segura muchísimas gracias un placer bueno y ya que aprovechábamos no sólo hemos ido a santa coloma de gran manet por cierto la gente allí tanto de ciudadanos como los vecinos nos han tratado de lujo o sea ha sido de verdad han tratado a esta casa que desde aquí les mando un saludo y les doy las gracias de corazón pero ya que aprovechado pues hemos ido a barcelona la barcelona de la cola cao de la cola que se va a comer los mocos estas elecciones eso parece porque después de ocho años sumiendo a barcelona en la ruina más absoluta en la inseguridad total que eso parece pues la ciudad de batman eso parece gotham ya no es barcelona y por lo tanto hace falta un cambio político hemos hablado con la candidata de ciudadanos también partido recuerdo partido que defiende a españa en cataluña y siempre va a tener mi respeto siempre va a tener el respeto mío y de esta casa todo partido que quiera la bandera de españa y no sólo la bandera porque al final la bandera es lo que es es lo que representa esa bandera a españa en su esencia y origen y por lo tanto hemos entrevistado anagrao esto es lo que nos ha dicho la candidata ha estado trabajando allí durante años en el parlamento de cataluña y ahora ha dado el salto a presentarse a la alcaldía bueno pues en un hotel estupendo hemos estado hablando con anagrao sobre los problemas de barcelona la cola cao el rufián y toda la banda fíjense no ya nada hubo muchísimas gracias por atendernos en esta tu ciudad en esta tu casa barcelona bienvenidos a mi casa que es vuestra casa josué salona es la casa de todos eso es o casi pronto pronto a partir del 28 de mayo hemos dado en santa colma de gran manera es verdad que hemos estado en barcelona ciudad pero a la gente le preocupa mucho la inseguridad y es lo que he notado es el término de todo el mundo dice que insegura está toda la zona metropolitana pero entiendo que en la ciudad también como acabamos con la inseguridad bueno hombre tan preocupado estamos con la inseguridad que esta mañana he participado no he tomado o sea clases de defensa personal bueno participado en un curso que ha organizado otro candidato nuestro en artes en ovalles y te ha apuntado en este momento si muy diferenciado mira como como cola uno lo que necesita barcelona es una policía suficiente eficiente sobre todo inapelable o sea cuando un señor policía te da la al que tú te paras cuando te pida la documentación tú se la das y cuando quemas un contenedor o ocupas un piso ilegalmente es decir cuando ocupas un piso por ocupar un piso siempre es ilegal pues vas al calabozo claro aquí en barcelona se ha querido convertir la policía en una especie de elemento ornamental se quiere cerrar la comisaría de vía layetana como si nos tuviéramos que avergonzar de tener policía en esta ciudad entonces la gente está tiene una fuerte percepción de inseguridad pero además es verdad está insegura yo cuando llegué llevaba tres meses aquí me entraron a robar en casa mientras dormía o sea me levanté por la mañana esto no me ha pasado en nueva york no me ha pasado en madrid no me ha pasado en ningún sitio del mundo donde no he vivido pero si he viajado a sitios peligrosos solo me ha pasado la barcelona de colado entonces bueno hombre evidentemente por el cursito de defensa personal que he hecho esta mañana bueno pero por ejemplo lo recomiendo a todo el mundo porque la gente tiene una visión absolutamente cinematográfica tanto la violencia como el periodo evidentemente si te encuentras en una situación complicada no se trata de que machaques a los malos como si fueras Tom Cruise no se trata de que te pongas a salvo y de minimizar la violencia la verdad es que el curso está muy bien nos lo ha dado un agente del cuerpo de policía una persona muy empática y que insistía todo el tiempo en esto en que maneras de escapar de una situación peligrosa pero yo realmente creo que a este paso los vecinos se van a constituir en policía de barrio espero llegar a tiempo al Ayuntamiento de Barcelona para mandar un mensaje de tranquilidad si Ana Grau llega a la alcaldía le va a venir mal a estos cursos de defensa personal hombre no, el saber no ocupa lugar claro, claro, pero mire si yo llego a la alcaldía evidentemente va a haber pues ya de entrada 1200, 1500 agentes de la guardia urbana más vamos a recuperar la UREP que quiero en muchas maneras llamar la unidad de antidisturbios pero es que la policía de Barcelona tiene que tener, no es una vergüenza tener una unidad de antidisturbios y más con una ciudad donde los disturbios últimamente están a la orden del día hay que colaborar mucho más entre cuerpos policiales y sobre todo la policía tiene que tener autoridad por ejemplo, ahora en Barcelona esta izquierda tan izquierda solo se le ocurre prohibir me se le trae a la boca la palabra prohibir, prohibir terrazas, prohibir locales de ocio, prohibir los puros oportunos el otro día uno me decía en mi cara, un socialista encima no se nos olvide, con la gobierna, con los socialistas hace 8 añazos en Barcelona los socialistas hacen como que no tienen un tripartito encubierto con Aragonés, como que no gobiernan con Colau pero ahí están, te los encuentras, en todos los malos gobiernos te encuentras un señor del socialismo metiendo la cuchara y pasando el cazo pero claro, me decía en mi cara que había que reeducar a la gente que sale de noche que nos tienen que enseñar a beber entonces bueno, a ver, yo sé beber desde pequeñita, una demostración lo dejas a la boca perfectamente tragas, incluso si eres una persona educada, te limpias los labios y ya a ver, no hay ningún problema si tú aplicas las ordenanzas de civismo o sea, los clubes, yo me siento más segura en un club o en una terraza que hay vigilancia jurada, privada y tal que en medio de un descampado, en un botellón o en medio de la playa, que la gente pues está allí sobre todo si la policía no actúa pero que no hace falta reprimir el normal funcionamiento de una sociedad falta fomentar el civismo y para que no lo cumpla, pues la policía tiene que actuar ha pasado página Barcelona del procés ese es el discurso socialista hemos conseguido pasar página gracias al PSOE en el gobierno al PSC ganando en la Generalitat pero la ciudad de Barcelona concretamente que ha visto las consecuencias del procés quizá en primera persona ha pasado página Barcelona tanta página ha pasado que ahora mismo el candidato mejor valorado en las encuestas encuestas que me tomo con mucha pachorra porque hay encuestas, encuestas y encuestas es el candidato de Puigdemont o sea, el señor que representa el partido de Puigdemont es el mejor posicionado en las encuestas gracias al apoyo discreto pero tiene algunos poderes fácticos y de hecho, él ya ha mostrado su exposición a seguir gobernando tan alegremente con el Partido Socialista o sea, que proponen un cambio de caballo o sea, fuera colado pero que entre pues eso, Xavi y Trias que es el cante del Puigdemont yo me gustaría decir que a ver, aquí a veces ha habido gente que le ha parecido que cualquier cosa era mejor que el independentismo, el independentismo es veneno para la taquilla es veneno para Barcelona, es veneno para Cataluña y es muy tóxico para el conjunto de España pero si algo se ha demostrado últimamente en Cataluña es que hay cosas tan malas como el independentismo véase colado y véase el socialismo catalán cuando se pone en modo avión en modo avión y deja tirado al constitucionalismo o sea, claro, mientras el socialismo blanquea el independentismo conjurado con una extrema izquierda hiperintervencionista pues aquí vivimos en una especie de mezcla de escudilla, barraxada y gulag que aquí no hay quien viva aún así, buena serie, aquí no hay quien viva efectivamente, buen eslogan pero claro, ustedes en la anterior marca con el señor Manuel Valls que fue la operación que fue, como salió ustedes apoyaron a la señora Colau porque creyeron aquello del margen no, no, nosotros no apoyamos a la señora Colau bueno, permitieron de alguna manera, cogieron esa opción nosotros rompimos el grupo municipal de Barcelona porque Manuel Valls nos traicionó o sea, nadie yo no habría fichado a Manuel Valls desde luego, si lo hubieran fichado lo habría fichado para llevar los cafés no para encabezar la candidatura de Sultana Salaam su ego no se le hubiese permitido, a lo mejor llevar los cafés bueno, pues su ego de vuelta para Francia con el ego Labanet ya se puede volver para Francia pero bueno, el señor Valls traicionó a Ciudadanos traicionó a los votantes Ciudadanos hizo alcaldesa a Ada Colau contra nuestro parecer yo entonces, no, no, ni siquiera era militante pero ya le aseguro que estábamos yo a todo militante de Ciudadanos y gente mental se lo decía todo el día os estáis equivocando la operación Manuel Valls es un error no fue un error, fue una traición y esa misma tarde Ciudadanos rompió toda relación con Manuel Valls rompió el grupo municipal se quedó con la mitad de concejales se quedó con la mitad de todo Celestino Corbacho que se había, no todo lo que viene en el Partido Socialista es material de desecho Celestino Corbacho que se había presentado con Valls avergonzado también de Valls se vino con nosotros como independiente con Valls se quedó pues Eva Pareda y otros y ahí lo dejo Eva Pareda, la actual líder de Valens delante de la zona pero Ciudadanos hizo lo que tenía que hacer que es mantener la palabra dada cuesta de los vuestros nosotros no solo no hicimos alcaldesa a Colau eso que echamos de casa al que la hizo la alcaldesa y así vamos a seguir Y en la política de pactos que estamos viviendo se habla mucho de los amigos y los enemigos y yo le pregunto Ana Grau ¿Quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos en política? Ahora mismo en el panorama Bueno, mis amigos mis amigos son mis compañeros de partido mi número dos Nico Ortiz poco a poco iré desblando el resto de la lista Yo debo decir que en el Ayuntamiento de Barcelona a diferencia de lo que ocurre en el Parlamento no necesitas permiso de la institución ni de los indepes para presentarte o sea recordemos que Inés Arrimadas y Salvador Illa no pudieron no pudieron o sea es una rotunda mentira que ninguno de los dos renunciara como se ha dicho a veces a optar a postularse a la presión de las das pero no se les permitió no se les permitió en el Ayuntamiento de Barcelona ese veto no existe yo me podré presentar a la alcaldía de Barcelona y yo voy a ir yo mime conmigo claro que tengo amigos que son los que forman parte de mi proyecto político yo voy a hacer unas uñas rojas que creo que van a ser tan sabrosas y apetecibles que espero que todos los digamos representantes normales en el Ayuntamiento vean la luz y me hagan alcaldes a mí y si no bueno hablemos pero no más chiques en blanco no más votos de confianza Ciutadán se ha pagado muchas veces la novatada de confiar en que lo que dice un partido es lo que va a hacer o que si uno dice que es socialista lo es o que si uno dice que es constitucionalista lo es o que si uno dice que le interesa a la Unidad de España le interesa o que quiere salvar el lingüismo ahora queremos ver el dinero antes de queremos ver las políticas antes de comprometernos con ellas porque Cataluña no será normal hasta que haya un presidente de la Generalitat de Ciutadán hasta que haya una alcaldesa de Barcelona de Ciutadán y entonces yo no voy a volver a vender barato el proyecto político el único en el que creo y que sinceramente creo que es lo mejor que ha salido en Cataluña en los últimos 40 años y y quiero hacer de esto un partido pero le pregunto directamente para que lo entienda todo el mundo ¿PP y VOX son sus amigos o sus enemigos? son conocidos o residencias en en Barcelona algunos no todos no a ver yo yo respeto todas las opciones políticas y todas las personas que las lideran o sea que nadie interprete una broma que yo pueda hacer con una descalificación personal bueno en el caso de Manuel Valls no me importa si lo interpretan como una descalificación personal pero yo digamos yo no a ver aparte de de uno decir que es anticonstitucionalista bueno eso implica unos compromisos para mí ser antindependentista perdón ser constitucionalista y ser antindependentista no significa solo oponerse a los indepes al independentismo significa defender los principios los valores de la constitución española que para mí incluye una serie de derechos sociales incluido pues el derecho al aborto el derecho a la eutanasia el derecho a la libertad personal individual para mí es muy importante a ver yo creo que tiene que haber un constitucionalismo liberal y progresista que es el que encarna a los ciudadanos y que no creo que lo encarne en el PP que es un partido conservador ni Vox que es un partido a quien no quiero etiquetar como de extrema derecha pero que sí que es verdad que tiene políticas que yo nunca podría asumir o sea las políticas de Vox en el tema LGTBI pues para mí son tanto más inasumibles que los discursos del independentismo sobre la lengua la cultura o el supremacismo de hecho yo veo paralelismos a veces entre el discurso de Vox sobre españoles de primera o de segunda y el de los independentistas sobre catalanes de primera o de segunda no sé por ejemplo cuando Vox pide quitarle la asistencia sanitaria a los inmigrantes hombre yo entiendo que la inmigración ilegal hay que regularla y que no puede ser que la gente esté aquí indefinidamente sin papeles pero el que tiene papeles tiene papeles y no se le puede dar según que trate porque se empieza quitándole la seguridad social a los inmigrantes porque según tú no se la merecen o no aportan o no contribuyen y se sigue quitando pues yo que sé a las damas de casa que cobran una pensión no contributiva porque no han podido cotizar nunca claro ¿dónde pones el corte? pues a mí estas políticas a veces me dan un poquito de miedo y claro yo voy a ser muy cuidadosa eligiendo a mis amigos y los catalanes bueno no somos tan abiertos como los madrileños medimos más a quien damos nuestra amistad cuando la damos es para siempre Friends Forever pero digamos yo en el Ayuntamiento de Barcelona los únicos amigos que tengo son mis votantes y mis compañeros de partido lo demás son conocidos y por ser los compañeros de viaje bueno vamos a ver en qué se convierten para acabar doña Ana Brau una promesa una promesa una canción de Melendi y también forma parte del título de muchas obras literarias pero una promesa a nivel personal de esto que se dice Gaspar Sebastián en el Támesis cuando ganó el Barça la Copa de Europa usted una promesa personal y una promesa para los barceloneses si usted llega a la alcaldía de Barcelona bueno yo me voy a quedar yo he estado 20 años fuera de Barcelona y de Cataluña ahora he vuelto y yo me voy a quedar yo tengo toda la intención de acabar mi carrera política en Barcelona en Cataluña en acabar mi vida donde la empecé y para mí no hay nada más importante además estoy descubriendo que Barcelona es como una especie de ciudad de estado como una polis griega y me hace muchísima ilusión ya te digo yo espero ser la alcaldía de Barcelona a lo mejor no la primera pero espero solo algún día esta va a ser la gran aventura de mi vida ¿se va a quedar gane o no? yo tarde o temprano voy a ganar me voy a quedar hasta ganar y una vez haya ganado ya no me iré nunca más y en cuanto bueno pues lo digo yo tengo unas líneas rojas ya te digo yo no voy a tengo unas líneas rojas de las que no me voy a pegar la primera de ellas es el bilingüismo institucional en Barcelona hay gente que les sorprende que esa sea mi primera línea roja porque te viene a decir pero tú renunciarías a una tenencia de alcaldía por el bilingüismo tú antepondrías esto a un acuerdo pues sobre limpieza seguridad movilidad acceso a la vivienda yo mira es que por culpa de no haberte cuadrado con el bilingüismo con la defensa de unos valores se ha permitido que determinada izquierda adquiera una pretendida superioridad moral que es la que le ha permitido tener una desastrosa política de vivienda una desastrosa política de seguridad tener Barcelona sucia que da que da penita mirarla y hacer muchas otras atrocidades por ejemplo meter un hachazo fiscal en el año 2020 despiadado por ejemplo para que os hagáis una idea el impuesto de morirse el impuesto de cementerios se multiplicó al 100% no se revirtió nunca en pandemia el IBI nos lo sube en un 5% cada año la tasa de terrazas se disparó un 900% y luego para disimular la bonificaron el 75% pero cuidado está bonificada no retirada o sea la alcaldesa tiene un pie en el pedal que cuando quiere lo levanta y vuelve a ahogar a los comercios yo me voy a quedar aquí para recuperar la gran Barcelona la Barcelona del BUM la Barcelona orgullosa bilingüe limpia alegre muy amiga de Madrid y del resto de España y se puede hacer la Barcelona es mucho mejor de lo que ahora mismo parece y mucho mejor que su otra vez la Barcelona del 92 quizá o la Barcelona la ciudad que fue es un libro de Jimena de los Santos la del BUM porque bueno el proyecto olímpico fue un gran proyecto pero yo creo que hay que retroceder incluso en el tiempo y hacer otra vez de Barcelona el rompeolas la capital de la creación literaria y audiovisual porque los tiempos avanzan en español para todo el mundo tiene que ser el puerto de entrada de la creación latinoamericana en Europa y propulsarla a todo el mundo porque se ha demostrado que cuando Barcelona no es libre Barcelona no es creativa Barcelona no es libre Barcelona no es moderna Barcelona sin Q13 no sin canallas sin Q13 le entran esas madriditis esos celos de Madrid esa cosa poblerina y luego empiezan pues las malas políticas los muchos impuestos los celos de retornos sociales el festival de la ocupación ilegal y un montón de mamarrachadas por las que hay que acabar con todo esto también lo puse pues Ana Grau Barcelona tiene poder vamos a ver si tiene el poder de ponerla como alcaldesa muchísimas gracias por atender a Periodista Digital gracias de verdad y aprovecho para decir a ver yo agradezco mucho siempre al señor Cárdenas su beligerancia en algunas cosas o sea cuando la escena de la bandera en la sala de prensa del Congreso de los Diputados que una determinada persona la apartó y nuestra líder en el Congreso y les arrimadas a obvio con canciones aprovecho para denunciar que nos han robado la bandera española del despacho de los asesores del grupo parlamentario de Ciudadanos y evidentemente la vamos a poner más grande si cabe y yo personalmente quiero pedir al Parlamento de Cataluña a quien nos la reponga a ver qué hacen a ver qué hacen más grande la bandera siempre es mejor más grande más chura muchísimas gracias a la hora bueno pues esto es lo que nos cuenta Ana Grau esto es lo que nos cuenta el españolismo en Cataluña esto es lo que cuenta la inseguridad que existe lo que necesita realmente Barcelona una ciudad la ciudad que fue escribía Jiménez Los Santos que ya no es por culpa de las políticas de una activista metida alcaldesa que iba de abeja maya vestida en un país multicolor pues has convertido Barcelona en una ciudad en blanco y negro absoluta sobre todo negra muy negra y eso es una ruina eso es una pena y para acabar este documental este programa especial pues hemos hablado con el candidato de Ciudadanos a pues la Generalidad de Cataluña lo fue hace unos años y ahora preside un grupo parlamentario que ganó en su día a las elecciones que se enfrentó a Torra que se enfrentó a Puigdemont y que ahora pues no pasa su mejor momento pero que ahí siguen dando la batalla y por eso le hemos querido dar voz esas son las palabras y la entrevista a Carlos Carrizosa esto es lo que nos ha contado aquí en los cancelados de Periodista Digital pues en este especial que estamos haciendo aquí en Periodista Digital sobre la situación en Cataluña sobre lo que está ocurriendo el papel que está llevando a cabo Ciudadanos el personaje y la figura de Juanga que quiere ir a darles lecciones cuando en Madrid está muy bien como le dijo Inés Arrimadas pues tenemos una voz que evidentemente en Cataluña siempre hay que escucharla que es la de Carlos Carrizosa Don Carlos gracias por atendernos Muy buenas tardes y muchas gracias a vosotros ¿Qué te pareció el discurso de Inés Arrimadas sobre Gabriel Rufián sobre ese Rufián que se encuentra parece más cómodo en Madrid que ahora quiere ir a Cataluña tú que estás todo el día pateándote Cataluña que los concejales y personas de Ciudadanos estáis todo el día que venga Rufián a darle lecciones a la gente hemos visto hace poco un reportaje donde la gente no le conoce ni en Santa Coloma del Granamaed ¿Qué os parece ese papel de Juan Gabriel Rufián? Pues mira nos parece que este señor que llegó diciendo vamos a estar 18 meses y luego nos iremos porque Cataluña será independiente ahora parece que está aferrado al Congreso todo lo que puede que no le sacan de ahí ni con agua caliente que es feliz en Madrid y parece que es un postureo absoluto lo que hace una persona como Gabriel Rufián además una persona castellano parlante de Santa Coloma de Gramanet sociológicamente de una clase social que ha sido despreciada tradicionalmente por el catalanismo que han sido epitetados de charnegos despectivamente y él lo que hace es unirse a todos aquellos que han vilipendiado siempre a la inmigración que los han hecho pasar como muertos de hambre que les han hecho hacer ver que ellos no son nada pero si son algo es porque se han integrado en esta benéfica Cataluña pues que vaya un señor así a digamos a reprocharnos a nosotros los catalanes de verdad los que somos los catalanes que no nos avergonzamos de ser españoles y catalanes a la vez y además los reivindicamos y luchamos con ello por ello pues a mí como usted comprenderá un señor como Rufián no nos da ningún tipo de elección de catalanidad al contrario es una catalanidad indeseable es una forma de ser catalana complejada entreguista y que va pidiendo perdón por la vida por ser lo que es nosotros en Santa Coloma de donde es Rufián tenemos la cabeza muy alta con nuestro candidato Dimas Grajera que le va a dar un baño en las próximas elecciones y estoy seguro porque son personalidades absolutamente diferentes el Dimas español y catalán orgulloso y desacomplejado de serlo y el maricomplejines de Rufián que vive de ese complejo y vive además muy bien y muy encantado de la vida absolutamente tuve la oportunidad de darme un paseo por Santa Coloma de Ramaned la gente excepcional nos trataron de lujo y me di cuenta que el independentismo quizá era por esa zona concreta pero no goza de una gran salud ahora mismo yo lo que veía era personas de muchos sitios de España que venían con acentos murcianos extremeños andaluces y que yo le quiero preguntar ¿qué tal de salud goza el independentismo en un contexto en el que hay una Cataluña que ya está harta del procés que ya está harta de oye no solo las corruptelas del independentismo sino el discurso casi condescendiente de tratarles como ovejitas que trata el independentismo muchas veces a los catalanes sí pues mire en esa Cataluña digna que no que no que se siente desenfadadamente española y catalana el independentismo no logra arraigar no logra arraigar lo malo es que esa misma Cataluña muchas veces se ha sentido ajena y de espaldas a las instituciones catalanas a la generalidad desde los tiempos de Jordi Pujol y no se han metido no se han creído nunca su papel de decisivos para los gobiernos de Cataluña y entonces son un electorado muy abstencionista que hay que recordarles constantemente que el independentismo está con las garras preparadas para que ellos bajen la guardia y volver a liar una gorda como la que se lió en el año 2017 y luego tenemos otro problema adicional que es el problema endémico y sistémico en Cataluña del Partido Socialista porque claro en una Santa Coloma que lleva 40 años gobernando el Partido Socialista que tiene un arraigo prácticamente sentimental entre esas clases medias y trabajadoras que llevaban muchos años y que todavía algunos pues añoran a Felipe González y todo eso pues el problema que tenemos en Cataluña es que ese Partido Socialista les engaña les miente les dice que defiende sus intereses que les defiende a ellos y luego lo que hace es pactar con la clase poderosa el establishment catalanista el establishment separatista en Cataluña y el Partido Socialista con su alcaldesa Nuria Parlón en Santa Coloma o con su Salvador Illa como jefe actual de la oposición o Pedro Sánchez como cabeza del gobierno siempre acaba pactando con estos nacionalistas que desprecian al electorado natural del Partido Socialista por eso en la época del 2017 cuando se lió tan gorda y la gente vio que eso era verdad que los independentistas declaraban la independencia y que les querían quitar el pasaporte español entonces la gente fue abrumadoramente a votar a un partido que no era el Partido Socialista porque ellos son equívocos en esto y votaron a Ciudadanos pero claro ¿qué pasa ahora? como parece que no hay golpe de Estado inminente pues la gente vuelve a ese voto sentimental o se abstiene y ese es el problema de los electorados de Santa Coloma de Gramanet o de muchos barrios de Barcelona o del primer y segundo cinturón industrial que son gente que no se han sentido concernida por los rufianes y por los puigdemonts y por los yunqueras pero tampoco han tenido la constancia de ir a las urnas y nosotros desde luego quizá no hemos sabido movilizar adecuadamente o sea yo admito nuestro tanto de culpa pero es verdad que sociológicamente para nosotros es complicado y tenemos un obstáculo grande con el Partido Socialista claro estuve cubriendo las anteriores elecciones en las que usted se presentó a la candidatura con Ciudadanos y me tocó en Cornella estuve en Cornella y era muy curioso ver a la gente decir no independentista no pero PSC sí darle esa oportunidad al PSC con todos los pactos yo quería preguntarle por cómo que usted lo ha derribado ahora ese argumento pero más incisivamente y luego el papel del Partido Popular me llama poderosísimamente la atención cómo estoy oliendo que la posibilidad de que haya un pacto Junts-PP no aprenden del Majestic a Junts lo están de alguna manera blanqueando para intentar que oye que Puigdemont no sea tan malo qué pasa con el PP que hay esa posibilidad estuvimos con Ana Grau también en Barcelona haciendo una entrevista en este programa y nos decía ojo que el PP se sube al carro con la antigua convergencia pero no hemos aprendido ¿qué nos ha pasado? Bueno pues nos ha pasado que como el bipartidismo se vio amenazado por la irrupción de un partido como Ciudadanos y que ahora ellos nos ven en horas bajas e intentan vender y vender y vender que estamos muertos que estamos muertos que no les votes que votame a mí quieren volver a ese antiguo bipartidismo que dependía de los nacionalistas para gobernar desde luego Sánchez ya depende de Esclava Republicana del PNV de Bildu y se deja pero es que recordemos que el propio Aznar había hecho el pacto del Majestic con Jordi Pujol y dieron la cabeza de Vidal Cuadras que era el líder del PP más molesto para Pujol entonces y lo descabezaron cuando tenía unos resultados electorales buenos y ahora vuelve a repetirse esa época que es la época además que hizo nacer a Ciudadanos porque nosotros los catalanes oiga yo soy abogado yo me puse en política porque estaba harto de estar indefenso en Cataluña por el Partido Popular que pactaba con el nacionalismo y lo estuvo haciendo durante mucho tiempo después porque también el Partido Popular apoyó los presupuestos de Artur Mas cuando estaba ya diciendo que iba a hacer el libro blanco de la independencia etcétera etcétera el PP lo hizo y el Partido Socialista lo hace de forma sistémica y además orgullosa y además colaborando en la destrucción del castellano en las escuelas y todo lo que usted quiera el PP lo que hace es dejar hacer y ahora ha vuelto Feijó con esa teoría de esta España muchísimo más bueno pues él pues yo iba iba a decir no nación de naciones pero casi casi ¿no? porque porque él viene de Galicia ha implantado una inmersión lingüística también en gallego ha querido que le dejen hacer y ahora él piensa oye pues vamos a llevarnos bien con estos catalanes con los empresarios y oye y a ver si puedo gobernar yo y ese es el interés del Partido Popular y del Partido Socialista lo que tenemos que hacer en España es cambiar la ley electoral y evitar que unos cuantos nacionalistas que no tienen un peso decisivo en la demografía española estén condicionando la política española es que el señor de Esquerra Republicana en el Parlamento el perdón el presidente de la Generalitat de Esquerra Republicana está decidiendo sobre las políticas que se aplican a los españoles como presidente desleal gastándose el dinero de nuestros impuestos en abrir embajadas para hablar mal de España y eso es lo que están haciendo estos partidos independentistas con la ayuda del gran del bipartidismo como ha pasado siempre lo que pasa es que ahora es un momento en el que ya le hemos visto las orejas al lobo y no debemos dejar que esto vaya más allá y yo me siento dolido como catalán y como español de tener la certeza de que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista nos han defendido ni nos defenderán porque es un sistema que ellos pueden sacar poder de este y que tenemos que hacer los cambios necesarios y los españoles debemos concienciarnos sirviendo y continuar como siempre de que vamos a ir a peor y de que ha de haber alternativas valientes en nuestro caso desde una perspectiva política liberal pero podría o sea yo creo que Ciudadanos no sería necesario si tuviésemos un Partido Socialista realmente que entendiese como lo que es un Estado unido y descentralizado y un PP igual y entonces a lo mejor nosotros pues oiga con los matices políticos pues podríamos no tener mucho fuelle pero para mí no solo son estos matices políticos los que nos diferencian como Partido Liberal sino además nuestra convicción de que España tiene un problema muy grave y que debemos afrontarlo entre todos los partidos tanto el Partido Popular y el Partido Socialista y nosotros pero ellos no lo hacen claro esa es la gran cuestión y para acabar señor Garrizosa un mensaje de esperanza a ese votante que se va a enfrentar a las municipales en Cataluña y claro no quiere a Juanga ni en pintura no quiere Rufianes repartidos por todos los ayuntamientos pero claro ve esas peleas internas sobre todo aquí en Madrid yo sé que ahí en Cataluña salvo matices están más unidos pero claro aquí en Madrid presenta Vox una moción que presenta el señor Tamames Ciudadanos vota que no el PP se abstiene Vox lleva a cabo su discurso esas peleas al final el electorado que quiere un partido español que quiere un partido que defiende los valores que los tres partidos comparten dicen pero bueno esta gente peleándose mirándose el ombligo a dónde voy a votar yo ¿no? entonces no sé de qué manera transmitirle a esa ciudadanía que se siente huérfana que se siente también asqueada por el bipartidismo efectivamente pero que oye que necesita que necesita esperanza ¿qué se le puede transmitir? pues mire yo creo que en el caso de Cataluña lo que les transmitimos es lo que también se trasluce de toda de toda España cuando hemos se ha visto que nosotros gobernamos que es que no somos un partido que haya tenido ni un solo caso de corrupción que desde luego si lo tuviéramos actuaríamos inmediatamente apartando al sospechoso de corrupción no tienen Tito Bernis ustedes no, no ni Tito Bernis ni Eres ni ni nada de esto ni kitchens ni nada nosotros no hemos tenido nada de eso y además desde nuestra fundación somos gente que ya los estatutos llevamos que es apartado el que se le abra juicio por corrupción entonces nosotros esto lo hemos tenido clarísimo en segundo lugar lo que nosotros llevamos a las instituciones es gestión profesional o sea nosotros somos gente que nos hemos puesto en la política para solucionar cosas no para marear la perdiz y nuestra gestión en todos sitios al frente de la Junta de Andalucía cuando hemos gobernado en Madrid en el Ayuntamiento de Madrid en los ayuntamientos catalanes que estamos gobernando nuestra gestión nunca ha sido criticada o sea segunda cuestión la gestión y tercera cuestión que son que nos sigan asfixiando a las familias a impuestos que somos el vive y deja vivir el respeto a todos respeto a todo el mundo o sea no te metas en las vidas ajenas eso es otra cosa y luego ya en Cataluña ponemos la guinda con la incorruptible adhesión a una España constitucional unida y en contra de los nacionalismos excluyentes y además lo hacemos valientemente y hacerlo eso en el territorio significa que no somos como el Partido Socialista que consiente no colgar la bandera española en casi todos los municipios en los que gobierna en algunos la cuelga pero en otros no y entonces nosotros los que somos somos los que en todos los municipios pedimos la bandera española en la fachada la neutralidad de las instituciones hemos acudido 20 veces 20 o sea muchas veces la última hace bien pocos meses a la delegada del gobierno para pedirle que cumpla con su deber y ondeen las enseñas nacionales en las fachadas de los ayuntamientos pues esa forma de hacer que no hace el Partido Socialista esa valentía esa profesionalidad esa incorruptibilidad que tenemos y que el Partido Popular hace tiempo que abdicó en Cataluña porque nosotros les triplicamos por lo menos el número de concejales aquí en Cataluña eso yo creo y el trabajo de nuestros compañeros en los municipios que es realmente de políticos nuevos e ilusionados que es lo que hacemos nosotros pues yo pienso que nos va a deparar un buen resultado entre las filas constitucionalistas tenemos problemas en algunos municipios para presentarnos porque el que tiene una tiendecita no quiere que le señalen como el candidato de Ciudadanos pero en todas las grandes ciudades de Cataluña estamos y al final el 80% de los catalanes tiene un concejal de Ciudadanos hoy día y nosotros aspiramos a que esto siga siendo así a que tengan esa representación valiente y desacomplejada de un partido político muy nuevo joven aunque yo no lo sea tanto y lleno de personas muy fuertes ilusionadas y honradas es tremendo lo que ocurre en algunos municipios de Cataluña es una anomalía democrática absoluta yo siempre diré que Sánchez se llena la boca somos una democracia plena mientras haya miedo en esas tiendecitas mientras esa gente sea señalada y no pueda yo creo que no habrá unas elecciones plenamente libres y que podamos disfrutar de una democracia plena y es tremendo ustedes piden recuperar la bandera española del ayuntamiento nosotros lo hacemos en las ruedas de prensa con Miriam Nogueras y toda esta banda que se pone a moverlas y esas cosas vi su intervención Josué y yo me siento muy orgulloso muy orgulloso de que sigan existiendo periodistas libres y valientes que si no parece que estamos en un páramo de valentía y de personalidad y yo le aplaudo a usted el gesto porque vi vi a usted como como bueno como preguntaba como periodista y que lo hacía desde la libertad y la valentía pues muchísimas gracias los valientes son ustedes en Madrid es muy fácil ser valiente porque oye pues seguro está uno más o menos amparado pero allí en Cataluña en País Vasco hay zonas donde ahí sí merece ser la pena ser valiente y ustedes lo son don Carlos Carrizosa pues muchísimas gracias y estoy seguro que en Santa Coloma y en muchos municipios de Cataluña les va a ir mejor que a Juan Gabriel Rufián eso espero muchísimas gracias gracias don Carlos pues saquen ustedes sus propias conclusiones yo espero que esto lo vea Rufián que diga hasta aquí hemos llegado que ya no se presenta a las elecciones que diga pies para que os quiero que no vuelva a Santa Coloma porque ya ven lo que opinan de él es que esto es Rufián en estado puro y nosotros se lo hemos estado contando bueno como siempre digo que no se lo cuenten que ya estamos nosotros para contárselo alejen a los niños del televisor y alejenles de Gabriel Rufián que Dios les bendiga que Dios es contado el primero de Gabriel Rufián